La toma Didierna Torre Algo protestaba el público Ahora, ahora va Cienciano Marco Aldair Buen servicio para Ayarsa La posibilidad para Cienciano Ayarsa, Ayarsa y el segundo gol 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 De Cienciano del Cusco El panameño Abdi Aladiarza a los 80 Del partido Para darle vuelta al marcador Y vengar momentáneamente La noche del papá Y se acerca a los hinchas Y les agradece Y toda la hinchada del papá Aplaude, canta, celebra y disfruta Porque Cienciano lo está ganando Y en qué momento A falta de 10 Más los descuentos Pero además Cuando los chancas Empezaba a despertar Cuando se sentía más cómodo Y generaba más chances Apareció Cienciano Con esta contra Abdi Aladiarza Lo buscó todo el partido Y lo encontró Lo gana el papá Por 2 a 1 Mira desde dónde parte Didier que había ingresado Termina dándole ese pase Para que Cienciano Encuentre esa posibilidad De ampliar las cuentas E irlo ganando Cuéntanos Sebas ¿Qué pasa abajo? De la banca De los chancas Primero reclaman una mano De la torre